¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! 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 ¿Qué es ese cofre? Es el de las gemas, ¿no? ¡Vale! ¿Y en esta cascada? ¡El alce! ¡El alce! ¡El alce! Me tengo que dar dinero... No tengo dinero Vale, me quedan dos gemas Por favor, un cofrecito por aquí ¡Gracias! Vale, el alce era más rápido dentro del bosque si no me equivoco ¡Oh! ¡Otro cofre de gemas! Y un portal Vale Vale, fantástico Así que me agobia el hecho de pensar que los días se mantienen entre islas Eso me agobia un poco, ¿eh? Vale ¡Oh! Lo rápido que va esto, papi Si le doy una, ¿qué pasa? Ah, lo activo, ¿no? Y esto... Pero... Pero esto permanece ¡Eh! Tenemos al hipogrifo en la primera isla Pero, ¿cuál es mejor, tío? ¿El alce o el hipogrifo? Mola, ¿eh? El alce mola bastante El alce mola un montón Vale, hay que mejorar, hay que mejorar Esto hay que levantarlo otra vez, ¿eh? Vale, dinerito Me han dicho que la muralla no la mejore Porque se mejora al mejorar el campamento, ¿no? Vale, vamos a buscar leprosos ¡Corred! ¡Corred ya! Vale, hace falta protección Ay, no tengo dinero suficiente Oye, ¿habéis casado o algo? No habéis casado nada, no hay dinero Mierda Putada Vale, eh... No pasa nada Como un poco Vámonos para la derecha No sé qué es esta cabaña, ¿eh? No sé qué es Y no quiero gastar todavía Día... Esto tampoco sé lo que es Me pide mucho dinero, ¿eh? Día 8 Es que los días avanzan muy rápido, tío Bueno, avanza muy rápido Yo estoy un poco perdido Dinero Vale Dinero Gemas ¡Wow! Un montón de gemas Un portal apagado Vale Y ese portal... Ese portal hay que romperlo Si queremos ir hacia la derecha, supongo Pero entiendo que si rompo los portales Digamos que elimino la amenaza de la isla, ¿no? Vale, tengo... Tengo el puj lleno ¿Qué será esto? ¿Y esto? What the...? Ah, esta es la señora que me habéis dicho La que tengo que darle las gemas ¿Puede ser? Necesito quitar árboles, ¿eh? Perdón Necesito quitar árboles para crear tierras de cultivo, loco Es que no están cazando nada, claro No hay nada que cazar Vale, pim pam Pim pam Y necesito uno de estos, ¿eh? Bueno, espérate Para ti ¿Tenéis algo de dinero? Es que necesito... Oye, ¿por qué la señora no se baja? ¡Señora! Necesito otro constructor, ¿eh? Solo tengo uno, el pobrecillo está que no puede más, míralo Vale, si quito este árbol ¿Desaparece el campamento? No debería, ¿verdad? Espera, vamos a quitarlo por la izquierda Aquí hay pasto Oye, ¿por qué la señora no se baja? Vale, dale, dale Dale más Ya vuelven los arque... ¿Habéis cazado algo? Me habéis cazado una mierda, coño ¡Eh, se ha bajado la señora! No entiendo bien, ¿eh? No, me equivoqué Le di a construir a la muralla, tío ¿Puedo cancelarlo? ¿Por qué se baja? ¿Por qué la señora se baja? Ah, bueno, se baja y se va al pueblo, ¿no? A ver... Vale, terreno ampliado Vale Pero no os vayáis, hombre Que hay que quitar más Hay que quitar todo esto, ¿eh? A ver si conseguimos conejos Quiero quitar todos estos árboles, ¿eh? Tenemos el barco aquí al lado, guay Ah, tenemos una granja aquí Esto es granja, ¿vale? Ahí podemos construir una granja Y poner agricultores Y la granja puedes tenerla dentro de... De tu terreno, ¿vale? Cosa que los conejos no Si tú tienes... Si expandes, como acabo de expandir aquí Lo que hace es que el muro de atrás Se carga todo el terreno cultivable, ¿sabes? Todo el terreno de conejos, perdón Mira, aquí tenemos conejitos Nice ¿Puedo quitar estos dos árboles, gente? Supongo que este no, ¿no? Igual puedo quitar esos, pero el otro no Vale, dinero, 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 dinero Gracias, papitos, gracias Vale, ya empiezo a tener bastante más gente, ¿eh? Vale, come pasto ¿Nos hacemos un directo de esto algún día? Es que sería mucho más cómodo un directo Si me podéis ayudar y demás, ¿sabes? Vale, levantemos una torre aquí ¿Puedo mejorar el campamento? Perfecto Si suelto esto por aquí O sea, ¿puedo darle esto a ella? No No sé... No sé... No sé cómo tengo que darle esto a ella, ¿eh? Vale, espero que no desaparezca el campamento, ¿eh? Si quito este árbol sí que desaparece, ¿verdad? Ah, por aquí estaba la estructura esa grande No O sea, si quitas cualquiera de los árboles de los dos lados A la mierda del campamento O sea, puedes dejar uno Pero se va a la mierda Qué putada Qué putada, chicos Eh, moneditas, moneditas, moneditas Gracias, gracias Venga Vale, tengo suficientes arqueros, ¿eh? Trabajadores... Tengo que hacer esto, ¿eh? Agricultores de estos Uf, hay un montón de conejos ¿Habéis casado algo? Hermano Trabajad, ¿no? Ya no puedo mejorar más Guau, aquí me voy a hinchar a pasta, ¿eh? Con todos estos conejos de aquí Vale, como un poco A ver qué hay aquí dentro Lo que pasa es que no puedo llevarme tropas de esta isla Porque no tengo los caballeros Creo que era con los caballeros con los que podías reunir la tropa, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto es el perrete, no? ¿Cómo lo libero? Eh, ¿cómo libero el perrete? Eso era el perrete No puedo ir hacia la izquierda Porque se atraviesa el portal O sea, si voy para allá Y de repente me atacan de ese lado, estoy fuera No podemos ir para allá Míralo, qué chiquito Igual no puedo hacerlo ahora, ¿no? Quizá no puedo hacerlo aún Buah, cómo mola el alce Me encanta ¿Podemos tumbar estos árboles? Mierda, no me da el dinero Toma Cargados a este también Toma Toma, toma, toma Rodeado Eh, dame mi dinero Vale Dale a estos, eh Venga, dale, tumba eso ¿Es mejor el alce o el hipogrifo? Porque puedo volver a la isla anterior Joder Corred ¿Queréis correr? Joder Joder, cantidad de dinero que he perdido por vuestra culpa, bobos Bueno Bueno No importa Eh... Buenas tardes Logres bloqueado Al sexto día Al sexto día Vale, voy a levantar esto Y podemos tumbar más árboles Y podremos levantar aquí una granja, eh Madre Vale, pues antes de perder todo el dinero que tengo Voy a ir a darlo a la estructura gigante aquella Coño Ah, otra habilidad del alce Que las... Los venados o las gacelas No sé cómo se llaman gacelas Eso, es que se enamoran de ti y te persiguen Es que tremendo portento de macho, eh ¿Qué es esto? Ni idea No sé lo que es Parece como una mina, ¿no? Pero no sé lo que es De aquí sale la vieja, ¿no? A ver, tumbad más árboles Hazle el favor Dale caña Como he traído a los alces a la muerte, ¿no? No, suelta Eh, puedo mejorar esto Joder Vale Muros de piedra y se me mejora la torre y las murallas, ¿no? Los muros, perdón Que con buenos... Mira Con buenas zonas de cultivo, tío Mira, te hinchas, eh Te hinchas Me falta algún trabajador más, eh Me falta algún trabajador más Estos me van a dar una cantidad de dinero De locos Mira, 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 mira Mira todo el dinero, mira todo el dinero Se me cae Se me cae el dinero ya Se me cae Es que se me cae A ver Uh Que pegan, ¿no? Los arqueros Bueno Ah Se mejoraban las del exterior Es verdad No estas Se mejoraban estas Las de dentro Las murallas de interior Vale Vale, y no puedo mejorar aún más Ni idea, ¿no? Vale, pues levantamos el barco Ah Ah, que ahora sí que tengo que pagar por piezas En la primera... En la primera... En la primera isla no, eh En la primera isla no hizo falta Vale, hay leprosos por aquí Esto creo que lo mejorabas durante un día, ¿verdad? Bueno ¿Será para siempre esto? En los anteriores Los altares ¿Veis que tienen tres ramitas? Tres olivos Como sea Pues cada uno representaba un día Entonces tú le dabas dinero Y se encendía una Lo cual la mejora te duraba un día Le dabas otra Otra mejora, ¿sabes? Un día más y así Aquí se ha mejorado todo de golpe ¿Será para siempre? Molaría que fuese para siempre Lo que pasa es que... ¿Cómo... ¿Cómo utilizo a mis tropas, tío? Sí, el barco es una puta ruina, eh Como estáis viendo El barco es una puta ruina Pero bueno, tengo una economía de la hostia ahora mismo, eh Tengo una economía increíble ahora mismo Es una ruina el barco, eh La madre que me parió Vaya ruina, tío Bueno, he mejorado los cosechadores Pero no tengo ninguno Tengo estos que están sin hacer nada Podría construirles el... Una granjita, eh A ver qué tal Ah, puedo volver a mejorar Vale, vale, vale Que sí que puedo contratar caballeros aquí Vale, vale, vale Sí que se puede, eh Buenas tardes, aldeano Vaya usted a trabajar Vale Leprosillos Vale Podríamos levantar... Aquí Podríamos levantar aquí ¿Vale? Porque tenemos una granja aquí dentro Tenemos aquí una granja Así que estaría bien levantar allí Gracias, gracias Vale, esperemos a que pase el día Dios Ahora puedo tener caballeros, ¿no? Ahora puedo tener caballeros ¿Veis aquí? Aquí pones un escudo Y el escudo es el caballero El tanque El que va a estar delante El que te permite llevarte a tus tropas A atacar Pero yo creo que antes de hacer eso Deberíamos crear unas granjas Y mejorar aún más la economía, eh Mira, convendría mucho Levantar esta muralla ¿Qué coño es este fuego? ¿Esto qué es? ¡Eh! ¿Tú quién eres? ¿Cómo? ¡Ah! Esta es la que me guarda las gemas ¿No? Y me las puedo llevar al otro lado A otra isla ¡Ah! Nice, 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 nice Vale, eh... Deberíamos levantar más bien aquí Bueno, es que si levanto aquí me cocin conejos Si levanto ahí me cocin conejos, gente Venga, a trabajar, coño Y de este lado tengo que levantar igual, eh Buscar la granja Aunque yo creo que con las tropas que tengo puedo ya atacar, eh Tengo bastantes arqueros, bastantes Yo creo que puedo ya atacar Puedo romper el portal de la izquierda ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Otro aldeano Venga a trabajar Me gusta, me gusta que puedas tener esas cabañas de... Bueno, leprosos Esos son ya ciudadanos Entonces, ¿qué tenemos? Un constructor Tú estás desempleado O vas a coger una guadaña Ese va a coger una guadaña Ah, no Se hizo constructor también Vale, pues me hace falta esperar un par de días, eh Antes de empezar aquí a liarla Esto se puede mejorar, ¿verdad? Vale Creo que ahora sí puedo Vale O sea, se va haciendo más grande la granja La vas mejorando Entonces llega un punto Creo que ya está Sí, creo que ya En el que los cosechadores se quedan ahí ¿Sabes? Porque normalmente los granjeros Cosechadores granjeros Trabajan y se vuelven Trabajan y se vuelven Trabajan y se vuelven Entonces cuando la mejora es entera Se quedan a trabajar aquí Dinero, gracias Dinero Dinero, dinero Gracias, chicos Buen trabajo Levantad un muro más, eh ¡Defendedles! ¡Defendedles! Bien, eso es, papi Vale, pues vamos a llevarnos ya Esta señora no sé qué hace, eh Tengo ni puta idea Esto aquí Y... otro más Voy a atacar primero por la izquierda, ¿vale? Vale, dinero Gracias Tengo suficientes tropas ya Para atacar, yo creo Día 14 Hay que abrirle... Ah, sí, hay uno aquí Igual estoy tardando demasiado, eh Eh, sueltad eso Vale, suficientes arcos aquí ¿Cuántas tropas tengo por este lado, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Lanceros! Esta unidad es nueva, ¿no? Esa unidad es nueva Nunca la he visto Vale, pues busquemos un par de prosos más por aquí ¡Lanceros, tío! Estos árboles tienen como... Como dientes Eh, están mejorados ya, ¿no? O sea, se mantiene la mejora para siempre Como se mantenga la mejora para siempre Es god, eh Es hipergod Vale, atacamos, chavales Vale, en cuanto tenga... En cuanto tenga los dos caballeros Y un par de lanceros Atacamos ¡Uff! ¡Grande! Vale, un par de lanceros aquí Cuatro lanceros ¿Esto qué es? ¡Ah, las catapultas! ¡Ah, no quería hacerlo! Esta es la catapulta ¿Esto es noche de sangre? ¡Me cago en Dios! ¿Qué ha sido eso? No me gusta nada hacer ruido, eh Vale Usted a trabajar ¿Hay algún leproso aquí? Sí, hay uno ¡Rápido, rápido! Esto es noche de sangre, creo La noche de sangre es la oleada más tocha, ¿vale? O sea, si normalmente te vienen 5 bichillos En una noche de sangre igual te vienen 15 Me lo invento ¿No puedo dar dinero este? No Se puede mejorar aún más esto, eh Pero hace falta arriba que pone... Es que es eso, hierro Míralos con las lanzas preparadas ¡Qué cracks! ¡Qué cracks! Está guapa, eh, la catapulta ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Toma! Vale, por aquí he defendido ya Esto está defendido ya ¿Y por aquí? También No, no, no Voy a mejorar esto, pero ¿para qué? Habría que levantar esta muralla, eh Yo creo Sí, hay que expandirse ya Para este lado Necesito un par de leprosos más Para tener caballeros Porque no tengo ni un caballero, eh Vale, aquí hay uno Y voy a dejar otra moneda Para cuando salga el otro leproso Tengo bastantes tropas, eh Vale, pero mejoradme este muro de mierda, ¿sabes? Y mejoradme esta torre también Hacete el favor Ok Voy a buscar los leprosos de la izquierda Podemos terminar el barco Vale, listo Tenemos el barco terminado Pero ahora quiero romper los portales, eh Antes de irme Leprosos, por favor Uff, se mantiene activo, eh Parece que se mantiene siempre activo Qué bueno ¿Qué haces? Vale, venga Me encanta el alce Luego hay quienes corren más en llanura Que son los caballos Luego creo que hay... El oso que hace daño a enemigos El hipogrifo no sé qué hace Luego estaba el unicornio Que te da dinero O sea, cojonudo, tío, en verdad ¿Qué más hacemos? Puedo mejorar esto Yo qué sé, por mejorarlo, tío Vale, el barco está listo, eh Ah, no Vale, el barco está listo Vale, que se ve para la izquierda No Por favor, quédate quieto Bueno, llegará un punto que este tío se volverá Vale, déjalo ahí, ok Vale, vale, lo deja ahí, ok, ok Perfecto, gracias Qué alivio, coño Que se me cae el dinero ya, que se me cae el dinero Pero... No puedo mejorarlo más Me hace falta el hierro, eh Aquí va por edades también Consigues... ¿Cómo se llama? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Me han roto la catapulta o algo? ¿Qué pasa? ¿Es un barril de pólvora? ¿Qué pasa? ¿Es un barril de pólvora? ¿Qué se supone que le estoy dando? Soy barril de pólvora ¿Qué pasa? O de fu... Sí, son barriles ¿Por qué estáis en esta muralla? ¿Por qué estáis en esta muralla? Y no en esta ¿Por qué los lanceros están en esa muralla, tío? Joder, macho, todavía no tengo caballeros Ah, tengo caballeros en la derecha Han cogido los escudos de aquí de la derecha, ¿no? Mira, ahí están Ahí están, ¿lo veis? Entonces tú ahora utilizas esto Y los comandas a la batalla, ¿sabes? Así que yo quiero, son los guerreros de la... Bueno, puedo llevármelos a estos Vale, a todas las tropas, ¿vale? Entonces tú les comandas a la derecha Vamos a ir hacia el primer portal Ellos vendrán, ¿vale? Ellos vienen ¿Vienen corriendo? Vienen, no os preocupéis Vamos a romper el portal de... De aquí de la derecha Esto, chicos, no sé lo que es, ¿eh? Ni puta idea Hay que romper ese portal, ¿vale? Es el primero que vamos a reventar Así que las tropas, pues, vienen a su ritmo, tío Y nos pueden hasta pillar la noche Y los caballeros tanquean cierta cantidad de daño, ¿vale? Y ese daño lo recuperas dándoles dinero Entonces tú te pones en medio de la batalla Te pones a soltarles dinero, ¿ves? Y se curan Se viene, ¿eh? Creo que están a tope de vida, ¿no? Vale, se viene Lo que estaría bien Poder verles la vida, ¿sabes? Uf, me faltan tropas aquí, yo creo, ¿eh? Coge, coño Ya lo cogerá cuando le haga falta Creo que después de romper un portal Hay una noche de sangre Y te viene una mega oleada Logro desbloqueado El aprendiz se convierte en maestro Entonces, aquí puedes hacer un portal, ¿eh? Aquí puedes crear un portal ¿Y esto? ¡Ah! 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 Esto no lo sabía, ¿eh? Vale, eso puedo atacarlo también, ¿verdad? He mandado aquí a un herrero a construir eso Pobrecito Igual ni llega, ¿eh? Pensé que se construía solo Sin necesidad del herrero Vale, ¿veis cómo se ha vuelto la noche? Color rojo Esto es porque ahora viene una ola Una ola Una noche de sangre, creo Después de haber rato un portal Pero bueno, nos hemos quitado un portal Ahora queda ese Que también lo vamos a romper Antes de irnos de la isla ¿Hay algún problema Por tardarme X tiempo? Gente Uy, aldeanos A ver, no me llega el dinero Quiero decir Cuando cambie de isla Va a ser más difícil Yo creo que no, ¿no? Simplemente es un contador global De los días que llevas, ¿verdad? Esta paliza hay que mejorarla Es una mierda Vale, ya tenemos los escudos De la izquierda también, ¿verdad? Recogidos Perfecto Pues podemos atacar por la izquierda Después de este Está guapo esto, ¿eh? Lo del fuego Bueno, eso me imagino que es útil Más adelante Eso será útil Más adelante, ¿no? Cuando te vienen ya tropas Eh, mira, aquí están los lanceros Ya Cuando te vienen tropas chungas Come aquí, anda Tengo el zurrón lleno de pasta Lo más grande Vale, pues esto Y esto hay que mejorarlo Ah, pues no No han venido enemigos, ¿no? Parece Atacamos el portal de la derecha, gente Lo atacamos Vámonos Vámonos Lo atacamos Hombre, que si lo atacamos Vámonos Parece que el de la derecha No sé si es más difícil de destruir Igual es mucho más difícil, ¿eh? Y la estoy liando ahora Muy capaz que sea más difícil Porque me pegó un latigazo Con esto viajas entre portales ¿Veis? Entre otros portales Puedes viajar Los portales que destruyas Los conviertes en teleports Está de puta madre No sé Si destruyo el de la izquierda Puedo hacerme teleport De un lado al otro Puedo romper estos árboles Vale, no sé cuán difícil sea De romper ese, ¿eh? Igual es una calentada Lo que estoy haciendo Bueno, no tengo ni idea Pero bueno, hay que probar Mis tropas, tío ¿Va a llegar hoy o qué? Ahí viene ¿Estáis curadas? Sí Están a tope Están a tope Los caballeros están a tope Vale, se viene Voy hasta con ciervos A la batalla No me da Está tanqueando Está tanqueando un caballero Nada más El otro está atrás mirando Ah, pues Fácil, ¿eh? ¿Cuánta vida tendrá? Joder, pero cuánta vida tiene Cuánta vida tiene Por Dios Cuánta vida tiene, tío Necesito la mejora de los arqueros Tengo que volver Tengo que volver a la otra isla Joder, pero esto Tiene demasiada vida, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un faro Ya no puedo mejorar más ¿Para qué es el faro? Vale, ya no pueden venir enemigos Por este lado ¿Verdad? ¿Para qué es el faro? Me lo comentaste Y salgo del faro Pero ya no me acuerdo Bueno, lo averiguaremos Vale, ahora destruimos la izquierda Nos vamos de la isla Volvemos a la primera Que quiero mejorar los arqueros Y... Terminamos episodio, ¿vale? O sea, no sé cuánto va a durar Estos episodios, gente Lo que dure, ¿vale? Lo que me dure la isla Es lo que van a durar los episodios Puede ser una hora Pueden ser dos horas Pueden ser tres Tenemos que hacernos un directo de esto Yo creo, ¿eh? Un directo de esto Puede estar muy guapo Ahí van los constructores Perfecto Lo que he tardado En destruirlo, ¿eh? A la izquierda Me vendrán los lanceros Y atacarán a Melee Vale, a este lado Ya no tengo que mejorar nada, ¿no? Me hincho Que pasta Este tío ya no me da nada, creo, ¿eh? Venga, a trabajar Voy a gastar algo de dinero aquí Porque tengo demasiado No, que se me cae el dinero Se me cae el dinero A pelear, chavales A pelear Vamos a pelear Día 28, ¿no? Y este señor ya no puede darle nada No me quedan gemas No sé En la campana Tú reúnes a tus tropas ¿No? Están curados Sí, ¿no? Si no cogeis el dinero Es porque estáis curados ¿Verdad? Sí Vale, pues atacamos Por la izquierda Solo un leproso aquí ¿En serio? Ah, y otro aquí ¡Bobo! Vale El perrete No sé cómo se salva el perrete Quizá haya que hacer algo En otra isla Y volver No tengo ni idea Es de noche Igual me he calentado Está apagado, ¿eh? Aunque cuando le disparas Se enciende Cuando le empiezas a atacar Se enciende ¿Y si me acerco Se enciende? No Vale No quiero explorar más Por la izquierda Por si acaso se enciende Si se enciende Estando yo a la izquierda Perdí la partida Ahí viene Pues los lanceros no vienen Son unos putos vagos Solo valen para defender, ¿no? Me he pegado el ciervo ¡Hala! ¡Qué puta rata! Ha salido Ha cogido el dinero Y se ha pirado ¡Míralo! Hombre, es una buena forma De defender a mis tropas ¿No? ¡Véalo! Facilito, ¿no? Vale Vale, exploramos más La montaña Vale ¡Hostia puta! La montaña Sí que no se puede atacar ¿Verdad? Creo O igual sí Pero para atacar la montaña Yo intuyo Que me hace falta No sé 50 arqueros Vale Ya me puedo ir de la isla Lo bueno es que Mira Hemos roto ya todos los portales Había 3 portales 3 portales fuera Mira el perrete, tío No, no Vuélvete 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 Bobo A este le pillan, eh Lo he mandado a la muerte Pobrecillo Voy a dejar un rastro de pasta Total Me sobra el dinero Ya está He repelido una horda Yo solito Ah, que te vuelves ahora Que le echas un par de huevos Bueno, pues ya está Eh Me piro Supongo que el señor del baúl Al que me dio las gemas Aparecerá en la otra isla, ¿no? Que no me las roba, quiero decir Vale, pues esperemos que se haga de día No quiero viajar de noche, la verdad ¿Y cómo hago esto? O sea, hago así Hostias Viene todo mi ejército, eh Ah, vienen todos los que quepan Vienen todos los que quepan, ¿no? Ya no cabe más gente Vale Eh, la señora Que no sé quién es Y he dejado el perrete Porque no sé cómo llevarme al perrete 19 días Ey Y esas tropas no han podido montarse No me digas que había que esperar a que se montasen No te creo Bueno, aquí lo hemos hecho todo Menos el perrete Que no tengo ni puta idea Mira, el faro El barco La señora El siervo La estatua de los cosechadores La montaña Bueno, los portales Y la mina Que no sé qué es Vale, puedo volver aquí Aquí tengo el hipogrifo Aquí hay Parece que dos bestias O sea, dos monturas, creo Otra persona La estatua de los constructores Voy a volver a esta Es posible que no Logre desbloqueado el primer día ¿Cómo que el primer día? Reclutaste ocho arqueros el primer día, ¿no? Vale, ahora tengo un ejército aquí, ¿eh? Eh, ¿dónde levanto el campamento? Ahí Ah, pero espérate un momento Esto está levantado ya, ¿no? Claro, esta es mi primera isla Esto está levantado ya, crack Puedo mejorar esto Pero no me va a dar el dinero Vale, pues aquí seguiremos En el siguiente episodio, chicos Guapísimo, ¿eh? Aquí estábamos en el día 6 Ah, claro Tú vuelves a las islas Y sigues por el día en que lo dejaste En esa isla Guapardo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Vamos! ¡Muchas a las islas! ¡Cuidado! ¡ often chance! ¡Vamos!